No, no, no. Sigue, sigue. La temática que ha utilizado, ha pasado el viaje, vale, en un viaje que supuestamente el grupo 4L nos vamos a poner el viaje, y ha pasado la regla, la regla son que la trabaja en la local de casilla en casilla, todo el público, por cierto, de comer a Dios, así, vale. cada uno que va a saber si tiene un capitán el capitán es el único y el capitán le vamos a preguntar los pasos que ha realizado por eso nada más que pitemos tenéis que poner el reloj e iniciarlo para que sea preciso vale bueno las cosas son profesionales con el equipo negro con ella el rojo y con ella el azul el rojo Andrea que es la capitana Andrea de Ruy la peleta y todo rojo Andrea de Ruy Blanca Eloy, Javi, Ángel Sergio, Burro y Vau el rojo el equipo azul con la comisión de 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 la com ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Vale, la casilla de Oca a Oca. De Oca a Oca. Volvemos a tirar. ¿A quién la dice? Otro ojo. Otro uno. Vale, tres. Casilla tres. Para ahorrar tiempo nos vamos directamente a la casilla tres, ¿vale? Estamos en Estados Unidos, pero el viento no para ahí. Tenemos que jugar a los bolos, así que nos vamos a tomar la ojo. ¿Tiene la ojo? Sí, sí, sí. ¿Vale? 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 ¡Lancha! ¡Lancha! ¡Lancha, ¿no? ¡Sí! ¡Lancha! ¡Lancha, no! ¡Niño, lo que estamos! ¡Papá, papá! ¡Aquí, aúl! ¡Aquí! ¡Quién iba! ¡Aúl, alquí! ¡Quién iba, ¿Quién iba? ¡Aúl, alquí! ¡Aúl, alquí! ¡Aúl, alquí! ¡Quién iba! ¡Quién iba! ¡Quién iba! ¡Aquí, alquí! ¡Están preparados! ¡Quién iba de un minuto! ¡Quién iba de un minuto! ¡Aúl, alquí, alquí! ¡Papá, papá, papá! ¡Vá! ¡Five! ¡Vá! 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 Fuentes, fuentes... 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 ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Vamos, chavales! ¡Aquí! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío! ¡Vamos! ¡Así no vemos nada más! ¡Así no vemos! Dani, ¿cómo fue la semana pasada? ¡Vamos! 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 ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡A hora mismo! ¡Vamos! Salve el otro, así… ¡Dar Tamamenaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Book! ¡Gracias a Book! ¡Gracias! ¡Es mante, mehr cameras! ¡Gracias a Book! ¡Speak! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver.